Insignencia Araña Insignencia Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Insignencia Araña otra vez trepó Insignencia Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Insignencia Araña otra vez trepó Insignencia Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Insignencia Araña otra vez trepó Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita remover Para un pajarito ser Y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar Señora vaca Señora vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da